Bueno, oiga, pues ahí le muestro la Ciudad de México en esta tarde. Estamos aquí desde un edificio para que usted más o menos vea cómo va ahí la mañana, la tarde. La tarde se tranquilizó y se tranquilizó, ¿sabe qué? En buena medida porque el fútbol no dio para más. Ahora presentamos nuestro podcast un poquito más tarde, pues un poco para juntar todo lo que había pasado. Entonces ya lo sabe que México empató a uno con Sudáfrica, Gol de Márquez, y que Francia y Uruguay quedaron 0-0. Pero esto quiere decir que las cosas están igual que cuando empezamos, ¿no? Quiere decir que todos los equipos se achicaron, ¿no? O sea, se achicó su posibilidad de calificar. Quiere decir que el siguiente partido para los dos, cuatro equipos es fundamental. El que gane de los siguientes dos partidos, los equipos que gane, se van a colocar en una posición de excepción, ¿no? Porque si México le gana a Francia y Francia a México, Francia está virtualmente calificado con cuatro puntos. Entonces, si Uruguay le gana a Sudáfrica o Sudáfrica le gana a Uruguay, ya está virtualmente calificado. O sea, el que gana el siguiente partido está virtualmente calificado. Eso no son todavía números porque nomás queda un partido. Bueno, las cosas no jalaron bien hoy para el equipo de México. Yo sé que pudo haber usted ya leído el vitral que mandamos el día de hoy para nuestra página, javiersobrezano.com, pero mire, hay algunas reflexiones que yo creo que hay que hacer, ¿no? A ver, pensemos algunas cosas. ¿Es fácil o difícil ganar un partido inaugural? Bueno, pues se supone que los jugadores están hechos para eso y que los jugadores fácilmente van a ganar y que van a hacer su tarea y que van a hacerlo muy bien. Sin embargo, déjeme decirle que en este sentido los jugadores hoy no mostraron la mejor de sus caras. quizá el peso de la inauguración, el peso de tantas personalidades que estaban a la vista. Pero también fíjese que yo sí creo que se perdió una oportunidad muy interesante de que el mundo entero viera a un equipo mexicano de mayor talento, de mayor calibre, de mayor fuerza de lo que mostró hoy. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que yo creo que la selección no hizo mucho que, digamos, estábamos de partida, de repente empezaron 15, 20 minutos que fueron un inicio prometedor y luego se empezó a diluir. Y no sé qué fue lo que pasó, si se asustaron, entonces no se asustaron al inicio y cuando tomaron conciencia, si se asustaron, va ya usted a saber. Pero también hay otra variable, ¿no? Usted imagínese, una derrota para México hoy era brutal y una derrota para Sudáfrica era brutal. Entonces, el partido estaba muy hecho, las inauguraciones están muy hechas cuando es país sede para que las condiciones sean favorables para el país sede. Pero en esta circunstancia yo le diría que pocas veces se había colocado una posibilidad para un equipo de vencer al país sede, como en esta ocasión. Pero, fíjese, cuando fue la inauguración del 70, por ejemplo, México contra la Unión Soviética, ahí el asunto era muy parejo, muy, muy parejo, porque México venía de una gira muy interesante, se sabía que había, que estaba jalando. Y la Unión Soviética no era precisamente un país que pudiera causar mucho ruido. Sin embargo, quedamos en aquella ocasión 0-0. Luego, la otra es que el partido de hoy, entiendo que estaban muchas personas, que había mucha gente, que había muchas circunstancias, que estaba todo ahí, dando a todo lo que era, pero que al fin y al cabo lo que sí pasó es que da la impresión de que se achicaron, se asustaron, no sé, algo pasó. Algo pasó que no acabó cerrando bien el asunto. Algunos dicen que lo que pasa es que como fue Calderón, Calderón echa la mala sal. Por supuesto que eso es un jugueteo, que además le cae bien a algunos decirlos en contra de Calderón. Pero sí creo que no pasaron cosas hoy que pudieron ayudar, que pudieron ayudarle a la selección. Algo pasó, mostró por momentos la peor de sus caras. Hubo un momento ahí después del gol de Sudáfrica y un poquitito antes que yo dije esto va a estar terrible. Al final Sudáfrica tuvo dos, que pudo meter una que pegó en la base del posto y otra que se fue por fuera. Que si las han metido, hubiéramos quedado 2-0. Mi pronóstico era 1-1. Así lo puse, lo mandé a récord. Pero ¿sabe por qué pensaba yo que 1-1? No, por como estaban las cosas, por como se estaba desarrollando todo el proceso de la inauguración. Porque iba a ser un golpe muy fuerte para Sudáfrica una derrota. Era más factible en ese sentido la derrota de México en términos de repercusión, de acción, que la de Sudáfrica. La de Sudáfrica iba a ser una derrota muy fea. Entonces iba a ser fea porque es país sede. Pero mire, ya pasamos el primer trámite, ya se echó a andar, ya están dando la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, pues nos vamos a meter en ello. El país tuvo pausa. La sociedad tuvo pausa. Pusimos ahí un alto en el camino, por lo menos durante dos horas. Vamos a ver qué viene. No tengo mucha... A ver, utilizamos la palabra, no tengo mucha esperanza de lo que pueda venir. Pero ¿por qué? Esperemos. Cada partido es diferente y vamos a ver si sucede algo interesante. Lo que sí es que no se nos olvide en lo que estamos. No se nos olviden muchas de las cosas, como escribió hoy en Vitral, que estamos... Echemosle ganas, echemosle atención, echemos vista. No se nos olvide que el 4 de julio viene el super domingo de dos elecciones para gobernador. Y que bueno, lo que pasó hoy, pues empieza a ser historia. Y sí creo que se perdió una oportunidad interesante también de verse ante el mundo, ¿no? De ver que la selección tiene un equipo verdaderamente interesante. A ver qué pasa, a ver qué platican. Hoy no. No, generalmente nunca se platica después de un partido de cosas fuertes. Mañana, que vean videos y que todas estas cosas, a ver qué es lo que acaban determinando. Así que, futboleados estamos. Por eso me dediqué al fútbol, ¿eh? Por eso me dediqué. Pero yo le prometo que ya el lunes nos metemos a otros muchos asuntos. Por ejemplo, el de Anastasio Hernández y el de Sergio Adrián Hernández Huereca, quienes los dos fueron asesinados, cada uno de diferente manera, por parte de autoridades estadounidenses. Es terrible lo que pasó. Policía estadounidense. Es terrible lo que pasó, ¿eh? Hay que atenderlo con focos mega rojos. Y también hay que atender con focos mega rojos lo que pasó hace rato o no. Vale, anoche que se descubrió que hay 16 personas que fueron asesinadas en Tamaulipas. El país sigue fluyendo. Rueda la pelota, pero el país rueda, ¿eh? Y hay que estar atento a todo. Bueno, oiga, aquí estamos. No se preocupe demasiado. Voy a voltear para allá para que usted vea dónde andamos. No se preocupe demasiado, ¿eh? Ya pasar esto del fútbol y a ver qué nos ofrece. Ojalá nos ofrezca cosas buenas. Y que ya en la segunda parte de Contra Francia todo cambie. Pero por lo pronto lo nuestro, nuestro, hay que atenderlo, ¿eh? Que no se nos vaya. Le mando saludos. Javier Solorzano.com Buen fin de semana. Si hay algo, por aquí estaré. Adiós.